Hola Speedcubers, el día de hoy les traemos un video de los Finger Tricks para empezar a resolver el cubo con los dedos Hola Speedcubers, el día de hoy les voy a enseñar algunos tips para poder practicar los Finger Tricks Más que nada esto es para los principiantes, para las personas que recién están empezando a mover el cubo con los dedos Y bueno, vamos a empezar ya Lo primero para practicar antes de empezar a ver los algoritmos avanzados como en el método Friedrich Tales son los pasos de F2L o LL y PLL Lo que vamos a necesitar primero es reforzar nuestros movimientos de dedos Los movimientos básicos son estos Tenemos que en la cara R y L se reducen a solo moverlos con la mano En breve lo vamos a ver en la práctica Vamos a utilizar los dedos índices para la cara de arriba, que vendría a ser la cara U Luego el dedo anular de ambas manos para la cara D Si queremos mover la cara F vamos a utilizar el dedo índice O también podemos utilizar el otro índice Algunas personas utilizan ya de manera más avanzada el pulgar O sea, hacer esto Pero bueno, solamente les doy un pequeño alcance Para mover la cara de atrás con el anular Ahora, para poder practicar esto se hace lo siguiente Por ejemplo, vamos a utilizar lo que se llama el SexyMove El SexyMove implica un conjunto de cuatro movimientos Empezamos por, ahí van a ver apuntado abajo el algoritmo Vendría a ser R, pero para hacer R vamos a posicionar nuestro mando Vamos a hacer un reagarre Ahí, y vamos a hacer R Luego tenemos U R' U' ¿Sí? Y ahí el corte, ya vamos a regresar Como ya lo vieron abajo Vamos a hacer primero el reagarre Hacemos R, U, R' U' Y entonces, al hacer seis veces este algoritmo Regresa el cubo a su estado inicial Ya, vamos a empezar a ver esto de manera práctica Hacemos el reagarre R, U, R' U' Vamos una vez Vamos a hacer una segunda vez R, U, R' U' Tercera vez R, U, R' U' Cuarta Quinta Y sexta Entonces Van agarrando práctica Para que esto se haga más fluido Primero hacen el reagarre Hacen un sexy move Dos Tres Seis Y entonces, al agarrar más práctica Cada vez lo van a hacer más rápido Y así Inclusive puedes practicar esto con un cronómetro Para ver cuánto tiempo te toma Hacer seis sexy moves Luego de practicar con esto Pueden practicar con su mano izquierda En este caso igual Van a ver el algoritmo apuntado abajo Sería L' U' L' L' U' Y lo mismo Como en el otro algoritmo Vamos a hacer Seis veces Vamos por la segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta El sexy move con la izquierda Seis veces A ver Ya, ahora Vamos a practicar Igual Bueno, de manera espejada Con la mano izquierda Abajo Entonces sería así El sexy move sería para abajo Así A mí lo que me gusta más Es con la mano derecha para abajo Es de ese abajo Así Ya Igual Nos van probando por todos los ángulos Este Hacer sexy move arriba A la derecha Arriba a la izquierda Abajo a la derecha Abajo a la izquierda También pueden hacer anti sexy Por ejemplo Acá arriba Sería Bueno Escrito sería U R U' R' No sé por qué Pero en lo personal Me gustan más Los movimientos anti sexy Que los mismos sexy Hacer un sexy Haces un reagarre En cambio En el anti sexy De frente Haces los movimientos De U R' 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 Inclusive Si quieren hacer una pequeña modificación Pero ya más adelante Pueden hacer el sexy Sin hacer el reagarre Así Y algunos giran así Y hacen esto Estos ya son otro tipo de finger tricks Ya para empezar Está bien esto Si quieren agregar un poco más A su práctica Pueden hacer movimientos De la capa M Entonces pueden hacer esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 En 8 veces Se regresa a su sitio Y ya Bueno A modo de práctica Para los movimientos De la capa M Les voy a mostrar El algoritmo Abajo del PLL De la H Y te cambia Estos 4 Entonces practicamos Una vez más Y se va a arreglar Y bueno Si es que no les sale Igual pueden ver abajo Y lo pueden repetir Cuando hacemos M2 Pueden utilizar Estos dos dedos O estos dos dedos Ya depende de la práctica Por ejemplo Utilizando estos dos dedos Sería así Si van a utilizar Estos dos dedos Sería así Depende de su comodidad La mayoría utiliza estos dos A ver Sería así Y ahí Yo utilizo estos dos dedos Sería así No, vamos a utilizarlo Y si se habrán dado cuenta Algunos He utilizado el movimiento U2 Con estos dos dedos También a modo de práctica Lo pueden agregar Hacer U2 Con las dos manos Y bueno Eso ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Bye bye Y bueno Speakcubers Espero que les haya gustado Este video Que es así Denle like Comenten Suscríbanse al canal Y activen la campanita Para recibir más notificaciones Al respecto Y eso ha sido todo Chao Chau 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 Chau